¡Rolling! ¿Ya? Mira mi plaqueta, mira mi plaqueta. ¡Hala es una, haala es una otra! Y me encuentro con... ¡Grupo Virgen! Oye, lo voy a pellizcar, lo voy a pellizcar. ¿A ustedes les cayó el 20 de lo bien que les está yendo? No, no, no. Apenas estamos disfrutando lo que está pasando, Rey. La verdad que es algo bonito. Estamos nerviosos, estamos sudando todavía. Lo soñamos de estar aquí esta noche y ahorita se está logrando. Estamos en el mismo centro de espectáculos, desde ese premio nuestro. Los más grandes eventos y esto está sold out, que en inglés sería lleno total. Lleno total. ¿Y cuánto tiempo se vendieron los boletos? ¿Cuán ansiosos están de subir al escenario ya? No, estamos muy ansiosos. ¡Estoy ansioso de veras! ¡De subirme al escenario! Estamos muy contentos, muy emocionados. Estamos muy nerviosos también, pero vamos a salir a darlo todo, Rey. A darlo todo. Fe y mucho mérito tienen ustedes porque son una agrupación independiente. Sí. Sello independiente. O sea, eso le llena de más orgullo, ¿no? Sí, es algo, es una emoción muy bonita. Más que nada para nuestro jefe, Isabel Gutiérrez, que es nuestro manager, el dueño de Music VIP. Él es el que nos maneja, nos mueve por aquí, por acá. Tenemos nuestras pláticas, nuestras juntas, tomamos decisiones juntos y le damos por donde nos llama la atención. Y bendito Dios, no nos hemos equivocado. Entonces, es algo muy bonito poder estar en esos premios. Oye, está cool el bling bling, ¿eh? Trae el flow, trae el flow. El flow, papi. ¿Cuántos tenemos en el cuello? Más o menos. Dame datos, dame números. Son imitación. No, y avión privado también, ¿eh? También es imitación. Es de cartón. Así es. Si miramos hacia atrás y vemos todas estas cosas buenas, esta bonanza, con mucho sacrificio, de hecho, que ustedes están consiguiendo, ¿qué les pasa por la mente? Pues, ¿qué nos pasa, muchachos? Muchos recuerdos, principalmente. Muchos recuerdos, como dice mi compadre Abraham, mucha gratitud, mucho agradecimiento con Dios, principalmente, con la familia, con la gente. Porque realmente todo esto es gracias al cariño de la gente. Gente, uno pone en la mesa la propuesta, pero si a la gente no le gusta, pues esto no arranca. Y gracias a Dios, la gente ha tenido mucha, 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 mucho amor, mucho cariño con nosotros. Y esto está funcionando y está reflejado. Y bien. Gracias a Dios. Hablemos de la colaboración con Maluma. Hay dos temas que grabaron. ¿Cuándo sale eso? Grabamos dos temas. Ya estamos en pláticas para grabar el video. ¿Por qué me invitan al video? ¿En exclusiva? Sí, vamos. No, no, pero no vamos. ¿Me prometes? Mira que yo guardo los tapes y, bueno, los cassettes. Está un pinky promise. Dale, venga, venga. Ahí está. Vamos a hacerlo con sangre. No, ya estamos ahorita solamente cuadrando las fechas. La canción ya está grabada. Se van a sorprender, no tanto por lo de nosotros. Por lo que pasa que Maluma nos sorprendió. Nos sorprendió totalmente. ¿Por qué? Cuéntame, nadie se va a enterar. No, porque... No, ya se van a dar cuenta en estos días. Van a ver esa bomba que viene, pero créanme que nos quedamos fascinados. Fascinados. Es algo magnífico. Va a estar muy bonito ese dueto. Oye, ya me enteré que le compraron una casa a su televisor. ¿Le van a comprar a la nevera qué? No, pues en eso andamos ahorita. No, la verdad, eso de televisión y eso son recuerdos muy bonitos. Ahorita estamos enfocados en mejorar el equipo de trabajo. Vienen ahorita ya, vamos a comprar otros camiones. Vamos a comprar un poquito más de pantalla, sonido. Queremos que esto siga fluyendo y siga funcionando al máximo. Y para tener eso hay que invertirle. Entonces, ahorita vamos a dejar los lujos y eso por un lado para poder invertirle y poder hacer cosas más espectaculares como lo que estamos haciendo ahorita. Qué bien. Estuve viendo el video donde anunciaste oficialmente tu organización sexual. ¿Cómo te has recibido el público? ¿Por qué tardaste tanto tiempo en decirlo? Pues es que no es que haya tardado. Es que nadie me preguntó. ¿Tú sabías? Sí. ¿Tú sabías? ¿Ustedes sabían? ¿Todos sabían aquí? Ahí está, todos sabían. Lo que se ve. Lo que se ve no se pregunta. Pero pues ya cada vez había más dudas. Se dio la oportunidad de que se grabara un video en el cual yo fuera el protagonista del video y pues lo que se dijo. Bueno, si a Johnny le gustan los hombres, pues que sea un video de dos hombres, ¿no? Ya también ahí le jugamos con el morro de que no, pues que sea la chava y al final se queda con un chavo porque está bien, hay que ponerle ahí interés. Hay que jugarle poquito. Pero pues es que no fue algo oculto, no fue algo que yo tuviera problema en decirlo. Simplemente yo siempre dije, quien tenga curiosidad, pues que pregunte, ¿no? Entonces ya gracias a ese video la gente se pudo dar cuenta, pudo tener la seguridad de mi orientación sexual. Y la respuesta ha sido fenomenal. La respuesta ha sido yo creo que la mejor que pudimos haber tenido. Gracias a Dios esto se ha hecho un movimiento. Se ha hecho un movimiento tan grande como que Grupo Firme es un lugar seguro para la comunidad LGBT+. Entonces pues aquí puedes ver desde la propuesta de matrimonio de dos chavos, de dos chavas que ya las hemos tenido. Que es algo que no se había visto, hasta gente agarrada de la mano, dándose un beso, bailando una canción. Que es tan poco que se había visto en el regional mexicano y hoy en día se mira. Entonces, ¿qué más puedo pedir? A lo mejor yo no me di como esa dimensión y esto se hizo un movimiento y pues hay que darle para adelante. ¡Johnny para presidente! ¡Johnny para presidente! ¡Johnny para presidente! ¡Hable igual que un motivador profesional! Y yo sé cuál deporte le gusta a él. El tenis parece pelota. ¡Ah, parece! ¡Johnny! ¿Tu deporte favorito? ¡Ah, pistear, claro! ¡Soy buenísimo! Mira, tenemos un equipo olímpico aquí para... Oye, ¿algún rito antes de subir al escenario? ¿Qué sé yo? Hacemos un círculo, decimos un comentario cada uno, unas palabras de apoyo, cómo te sientes. Entonces, si alguien tiene un problema, tratamos de dejarlo afuera del escenario y subir con todo. Entonces, ahorita en unos minutos más vamos a encomendarnos a Dios, vamos a rezar a un Padre nuestro y a triunfar arriba del escenario. Última pregunta. Una joven discapacitada se le acercó a ustedes, ¿no? Con una pancarta que le quería conocer. Sí. ¿Cuánto le llegó al corazón ese momento? No, eso es algo muy bonito, porque cada vez miramos un poquito más de gente con discapacidad. Entonces, tratamos de darles ese cariño, porque tú sabes que lo que batallan ellos para poder venir aquí, y si ellos están aquí, lo menos que pueden recibir es como el cariño mutuo hacia ellos. Entonces, tratamos de, vénganse una foto, un abrazo, y estamos al pendiente de eso. Pero tratamos de tampoco sobrepasar esa línea y que la gente no piense que queremos colgarnos de eso, porque ha habido comentarios que, no, es que si quieren colgar, no, no, no. Nosotros, de hecho, ni lo publicamos, solamente vénganse, y si la gente lo publica, pues nosotros lo damos por bien servido para nosotros, pero eso es más de corazón para nosotros. La última pregunta, vi la entrevista que te hizo Larry Nández, ¿es cierto que...?